Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez continuando con las filtraciones Esta vez tenemos nuevas habilidades que nos confirman prácticamente Que se viene evento de duelistas desbloqueables Y posiblemente también incluya uno nuevo Pero bueno, vamos a empezar a ver unas habilidades Las primeras son de los turboduelos Tenemos dos nuevas habilidades de turboduelos Una es Speed Spell Trickster Y la otra es Speed Spell Power Force Al parecer cada una de estas es como las otras habilidades De que por cada número de contador que saques va a aplicar una cosa Entonces ya vamos a tener tres habilidades que hacen esto No sabemos donde nos vayan a poner cada una No sabemos si por cada vez que salga un evento de los personajes de 5DS van a cambiar de esto O lo que yo infiero, como ya tenemos varias cosas que nos indican Que muy pronto va a haber un evento de crónicas duelistas de 5DS El primero, el del Grand Prix Ya tenemos algunos personajes que no sabemos dónde van a venir Tenemos también un tablero que no sabíamos qué onda Pero que muy probablemente era Grand Prix precisamente Y ahora con estas nuevas habilidades Presiento que es de que Ah, ok, en el primer tablero de las crónicas Vas a usar la habilidad común y corriente que ya teníamos antes Luego en el segundo otra y en el tercero otra Pero bueno, de todas maneras hay que esperar a ver cómo van a plantear esto Y bueno, la primera habilidad no sabemos si es la de Trickster o la de Power Force También no sé si algunas de estas están combinadas Pero bueno, vamos a inferir que no están combinadas Y que esta es la de Trickster Dice Usando tres contadores incrementa el nivel de uno de tus monstruos en uno Usando seis contadores invoca un monstruo de nivel 4 o menor desde tu mano Supongo que en adición a tu invocación normal Usando ocho contadores puedes hacer que un monstruo normal se convierta cantante hasta que deje el campo Y la última es si usas diez contadores robas dos cartas Y la otra, esta es la que infiero que es Power Force porque dos de ellas incrementan el ataque Y dice Usa seis contadores incrementa el ataque de todos los monstruos en 400 hasta el final del turno Usando ocho contadores robas una carta Usando diez contadores incrementa el ataque de todos tus monstruos en mil de ataque hasta el final de este turno Y usando doce contadores duplica el ataque de todos los monstruos sin cross hasta el final de este turno Y bueno esta es muy parecida al Speed Spell de antes de hecho Nada más que antes era robar una carta era con seis contadores Creo que el incrementar mil puntos era con ocho Y duplicar era con diez O sea básicamente dos contadores menos Entonces se me hace un poco raro Pero bueno igual y este sea para la primera vuelta Y luego la habilidad que ya conocíamos desde antes sea para la segunda que ya es mucho mejor Y así sucesivamente Y bueno ahora si nos vamos a las habilidades de los nuevos personajes Prácticamente con varias de esas habilidades sabemos que el personaje desbloqueable va a ser Cera O bueno Cera slash Prana Ya que varias de las cosas que hace Cera pues nada más las hizo cuando estaba en el manga como Prana Pero bueno varias de estas habilidades también mencionan monstruos cubic en general Así que hay algunas que infiero yo que van a ser también para Aigami De todas maneras las voy a separar en las que estoy quedando seguro que va a ser para Cera Y las que son genéricas Y las que podrían ser para Aigami La primera es 100% seguro que es para Cera slash Prana 8800 pulso de ataque Puedes usar esta habilidad si controlas a un monstruo de nivel 4 Cuyo ataque y defensa sean iguales Hasta el final de este turno haz que el ataque sean 8800 Tu oponente no recibe daño este turno Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo Obviamente lo de que no reciba daño es lógico porque 8800 está cabrón Y bueno esto hace referencia a lo del manga En el manga Prana usa precisamente a Dusa Que tiene 1000 de ataque y 1000 de defensa nivel 4 Y hace que su ataque se convierta en 8800 Entonces es muy lógico que va a ser para este personaje Ahora algunos me están preguntando de que Oye no crees que en algún punto vaya a ser de lo que hable también Prana Podría ser el problema es que pues nos darían las mismas cartas que Cera Entonces yo infiero que lo primero que nos van a dar va a ser a Cera Y si al caso en algún punto dicen Ah sabes que necesitamos volver a sacar un personaje Les vamos a dar más gemas no se preocupen Yo creo que ahí si se quedarían a Prana Pero por el momento es casi seguro que va a ser nada más Cera Pero bueno diciendo esto vamos a la siguiente habilidad A Lightman Wave Dice si controlas uno o más monstruos Que tengan el mismo ataque y defensa Incrementa en 300 hasta el final de ese turno Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo La verdad es que no es la gran cosa esta habilidad Y también se puede usar con cualquier monstruo cubic Ya que la mayoría de los monstruos cubic son de 0 ataque y 0 defensa Entonces puedes ponerle esto Pero la verdad es que nada más la vas a usar con el monstruo que tenga ataque Que es Dusa Además que también el título de la habilidad son ondas Y generalmente nada más habla de ondas en el manga y no en la película Por lo tanto creo que eso también es 100% seguro que sea de Cera Luego entramos a la sección de cartas genéricas para los cubic La primera es de Close Door Intenté buscar si en el manga decía algo de puertas cerradas Pero no lo encontré así que ya a partir de aquí ya son habilidades genéricas Si este turno un monstruo cubic es destruido en batalla Este regresa al fondo del deck de su dueño Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo Ahora este se me hace un poco raro por el hecho de que Pues generalmente te van a destruir a tus monstruos en el turno de oponente Entonces no vas a poder usar la habilidad Entonces está medio raro al menos que te salga un prompt de que Oye quieres activar tu habilidad ahorita que se destruyó un monstruo cubic O no lo quieres activar Pero bueno generalmente es en tu turno que activas la habilidad Así que tendrías que suicidarte Entonces díganme que monstruo cubic quisiera suicidarse como para pues activar esta habilidad Luego tenemos Dimension Summon La verdad por el título quería ponerlo más como algo de Aigami Pero pues en tanto el manga como en la película pues decían que eran invocaciones dimensionales Porque también les daban el poder de su fuerza y no sé qué Digo en el manga era un poco diferente pero prácticamente era lo mismo Entonces dije sabes que el mejor lo va a dejar como una habilidad genérica para los cubic Entonces dice invoca un monstruo de nivel 4 o menor cúbico desde tu mano El ataque de ese monstruo se convierte en su nivel por 500 Entonces quiere decir que si eres el del nivel 4 como usa tendría 2000 de ataque Si el monstruo es destruido tú recibes daño igual a su nivel por 500 Para activar esta habilidad tu deck y extra deck deben de tener solamente monstruos cubic Puedes usar esta habilidad una vez por turno y dos veces por duelo ¿Vale? Está decente porque puede hacer una invocación extra Y luego la otra es prácticamente la misma Special Dimension Summon of the Cubic Monster Bueno el título es casi lo mismo Dice envía un monstruo cubic que controles en tu campo al cementerio Invoca un monstruo cúbico desde tu mano cuyo nivel sea uno mayor al que el monstruo que enviaste El ataque de ese monstruo se convierte en su nivel por 500 Solamente puede usar esta habilidad una vez por turno y dos veces por duelo ¿Vale? Hubiera estado mejor que fuera como la habilidad de Mokuba de sacarlo desde el deck Y así hubiera estado genial Pero bueno La siguiente es Prana's Mind La mente de Prana Ahora obviamente con el nombre dices Ah bueno esta si es para ser a Prana Podría decirse que si pero el que usaba siempre la terminología de la mente de Prana Era Aigami De hecho la palabra Prana nada más se usa en el manga para describir a lo que es Sera O sea el avatar de Sera Ella era Prana y listo Entonces esto de la mente de Prana se empezó a usar en la película con Aigami Donde todos los niños eran Prana Todos eran como una sola entidad Prana Así que supongo que a partir de aquí ya sería más bien Aigami Las habilidades de Aigami Y también por lo que hace esta habilidad De hecho está un poco rara Dice Envía todas las cartas desterradas de tu oponente a otra dimensión O sea se le hace un Thanos Solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo La primera vez que la leí dije Ah sabes que seguramente es para un NPC Porque eso es bien random de que destruyan tus cartas desterradas O sea que desaparezcan tus cartas desterradas Es como que what? Pero luego también Oye porque dice solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo Entonces se me hace que si es para algún personaje Pero no me quito la idea de que también pueda ser para la computadora Y que simplemente le pusieran una restricción por ahí Para que no se pase de lanza Pero bueno quiero escuchar que opinan ustedes en los comentarios De todas maneras tenemos una habilidad parecida Que es la de Ishizu Que convierte todos tus monstruos del cementerio En sirvientes de la calavera Así que no es tan descabellada Luego tenemos Cubificación Y a partir de aquí ya no pongo a Cera Porque siento que es más probable Así como la anterior Sea de Aigami Sea del villano Y dice Cubificación Puede usar esta habilidad mostrando a tu oponente Tres monstruos cúbicos en tu mano Pon un contador cúbico en un monstruo boca arriba Que controle tu oponente Ese monstruo no puede atacar y ve sus efectos negados O sea se como los monstruos cúbicos También ponen un contador Para poder activar esta habilidad Tu deck y extra deck deben de contener monstruos cúbicos Bueno deben de ser nada más monstruos cúbicos Bueno deben de ser todos monstruos cúbicos Esta habilidad nada más puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duelo Ok vale Obviamente en el título de la habilidad Cubificación es porque pones un contador cúbico Y bueno viene genérico para las cartas cúbicas Eso yo lo sé Pero entonces porque lo pusiste como Aigami Y no como genérico de Cera Aigami Bueno esto es porque Aigami usa mucho su cajita Su cubo Y luego manda a otra dimensión a sus oponentes Digo nunca le dice cubificación Bueno según recuerdo nunca dice cubificación Pero podríamos decir que hace eso Y también en un momento cuando estaba peleando contra Kaiba Y ataca a uno de sus monstruos cúbicos Y pasa esto de que le pone un contador No le dice que lo cubificó Sino más bien le dice que lo desdimensionó Pero suena muy parecido Entonces a mí se me hace que esto ya es referencia de la película Por lo tanto se va más hacia Aigami Y hablando de ese monstruo precisamente que ponían los contadores Bueno digo varios monstruos cúbicos en los contadores Pero en la película el que lo hacía era uno llamado B-JAMM Exactamente es esta habilidad Dice Cubic Seed Empieza el duelo con tres B-JAMM en tu deck Para poder activar esta habilidad Tu deck y extra deck deben de tener todos monstruos cúbicos Esto supongo que lo están poniendo así Porque saben que B-JAMM va a estar muy roto Ya que no puede ser destruido Pero bueno vamos a ver que es lo que hace B-JAMM Para que me entiendan un poco Por qué es posible que no nos lo den B-JAMM Dice No puede ser destruido en batalla Al final del cálculo de daño Si esta carta batalla con un monstruo de tu oponente Puedes poner esta carta boca arriba en tu zona de magia o trampa Como una carta de magia continua Y si lo haces Coloca un contador cúbico en ese monstruo Monstros con un contador cúbico No pueden atacar Y también ven sus efectos negados Si esta carta es tratada como una carta continua De magia Por este efecto Durante tu main phase Puedes convocarla de modo especial Desde tu zona de magia o trampa Eso quiere decir si vas a tener un monstruo Que siempre va a estar poniéndole contadores Para poder bloquear a tu oponente prácticamente Esta muy buena Yo creo que por eso no la van a querer dar O sea podría ser un muy buen stall Con esta única carta Pero bueno Ustedes díganme que opinan en los comentarios De todas maneras Esta es una de las cartas Que casi siempre usa Aigami De hecho en dos de sus tres duelos de la película Usa esta carta desde un principio Por eso es que también creo que Esta habilidad vaya a ser para Aigami Pero bueno Díganme ustedes que es lo que opinan Por mi parte Eso será todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden compartirlo con sus amigos Para que se enteren de lo que se viene al juego Posiblemente el siguiente mes O dentro de dos meses Pero bueno Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.